seguimos entonces con este más cuatro y es que natalia améstica niega haber matado a cancerbero luego de dar las declaraciones que di el otro día donde ella confiesa ya con estas son tres declaraciones que cuando murió cancerbero ya dijo que cancerbero se tiró del apartamento se tiró del apartamento se suicidó ahora en esta nuevo en este nuevo reencuentro que se reabre el caso dice que ya juega lo mató ahora dice que no entonces natalia ponte clara y no me pique a poco deje de estar jugando con la mente de la gente y diga y diga la verdad ya que usted estaba y usted sabe qué fue lo que pasó si usted ya deje ya no tienen alto con eso el hombre está muerto si alguien lo mató diga quién fue bueno en la hermana en la exmana lo que esa ella remitió la carta a sus abogados en chile donde cambió su relato y ahora niega haber matado al rapero y a su ex pareja carlos mornal volviendo a la vez a la versión inicial del suicidio ya nosotros habíamos hablado de que independientemente de la versión de natalia pues ya se había ya se había dicho que está que ha dicho que no es que no fue un suicidio que ya la muerte de cancerbero no es un suicidio sino que ya fue un asesinato y lo que hay que determinar es quién cómo y por qué fue ese hecho bueno sí sí como iba diciendo ya esta señora no tienes alto a nosotros porque ella sabe más que nadie quién mató a cancerbero sabe cómo fue la cosa y ella está mareando demasiado me entiende dijo una versión el otro día ahora está cambiando la versión yo creo que las autoridades de venezuela tienen que tomar el cargo del asunto pero bien fuerte o sea tienen que tienen que entrar es fuerte porque estamos estamos viendo una tipa que tiene que fácilmente tiene quizofrenia tiene problemas mentales psicológicos una psicópata cuando viene a ver una sociópata una que porque como ella lo dijo fríamente el otro día como supuestamente mató a cancerbero y ahora viene con contraversión tienen que tener cuenta con el con este tipo de personas que se victimizan y luego de que hacen las cosas fríamente sea son son personas que se le dice así me das psicópata o sociólogos y mire qué es lo que pasa le voy a explicar algo a veces la para que la persona pueda entender la auto incriminación de un crimen para la redundancia no nunca se puede dar por hecho porque me explico voy a poner ejemplos no necesariamente tiene que ser este el caso a mí me señalan por la muerte de villalona como supuestos responsables los me libré dije un ejemplo verdad que pasa villalona pertenece tiene un grupo de seguidores que esto que aquello que lo otro que que pone en riesgo la seguridad de toda mi familia yo no lo mate lo mató el men un ejemplo que es lo más prudente yo lo que digo es si fui yo que lo hice verdad y lo hice así 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 con el fin de que esa fuerza externa no arremeta contra mi familia estoy poniendo un ejemplo no arremeta contra mi familia yo pueda tener toda mi familia a salvo y luego yo diga la verdad no yo dije esto y esto para evitar que mi familia tenga represalia que tú que ese es un punto pero me voy a otro otro extremo hay personas que tienen problemas mentales y los casos lo marcan de tanto de tal forma que se meten tan dentro de los personajes que pueden creérselo y decir que sí que esto y construir una historia por eso es que las autoridades acostumbran y aquí se utiliza mucho en la república dominicana te ve que cuando y yo que estoy en la noticia se lo digo cuando hay hechos a la plena luz del día que hay cámaras de seguridad y que todo el mundo lo ve y otro tema donde la persona también confiesa los mismos familiares dice pero si él confesó porque la justicia no de tanto porque no le dan 30 porque esto tendiendo y es precisamente por eso para investigar yo soy de los que digo que primero los profesionales de la salud deben evaluar el estado mental y psicológico de esa persona que estuvo siempre cerca del cáncer pero ahí y luego de ahí del estado partiendo del diagnóstico que den esos profesionales de la salud entonces estaríamos entrando más profundo en el tema de que si fue un suicidio de que no entendió ese es mi punto que creo que esa persona tiene serio 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 problemas de salud mental a mi juicio verdad que no es nada que tiene que ser como ley pero bueno no es nada que tiene que ser como ley e sí que se ha llevado el dolor a mí a mí como no es tan caro la que tiene que ser como ley y misma que es lo que se ha llevado a ese sabor para que la gente no es tan caro lo que es lo que hay que se ha llevado a su